Ya, gracias que estemos bien, ¿ah? Cuídense, saludamos a la siguiente pareja. Luis. Luis. Noemí. Noemí. Vamos, Luis y Noemí. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes de qué? ¿De poroleo, casado? Llevamos ocho años y nos vamos a casar este 14 de febrero. ¿En serio? ¡Es viernes! ¡Ahora ya! ¡Uh! No lo puedo creer. ¿Dónde? En San Bernardo. ¡Vámonos! ¡Obvio! ¿Llegamos allá, pues? Buena. ¿Y por quién decidió después de ocho años de relación, de hijo, me imagino, no? Tenemos un hijo en común, yo tengo cuatro hijos en total. ¿Y en qué momento dijeron, por qué no nos casamos mejor? ¿Quién dijo eso? Era guáter. Sí. ¿Y por qué dijiste, ya, ahora tengo que casarme? Porque no llevamos súper bien. Ya llevamos años también y... Compartimos gusto, nos gusta cantar. Claro. Oye, Buz. ¡Qué lindo! ¿Quieren cantar? No, no, cántate. ¿Canta tú? Él me enamoró con una canción de Aleli. ¡Oh! ¿Y qué canción es esa? Espérate. Vamos a jugar primero y después... ¡Dígame! Y que después nos cuenten cómo le pidió matrimonio. Muy bien, perfecto. Vamos a jugar. ¿Sabes por qué? ¿Sí? Porque tenemos el Atom Challenge. ¡Ah, perfecto! ¡Claro! ¡Dale! Esta semana... Oye, vamos a estar premiando al mejor video. Máximo de 30 segundos con la mejor sorpresa de amor. Y ya estarás participando por una cena para dos personas en Matarello. Muy bien, perfecto. Ya, vamos a jugar entonces. Estamos listos, dispuestos. Te veo un poco nervioso. Sí, es bastante mejor. Ya, relájate, relájate. Después tienes que cantar. Ya. Vamos. En el nada. Comienzan, ¿ah? A todo. Oh, nada. Comienzan los chanchitos. Malditos. Nadie ha podido ganar. Queremos ahora que ganen en pareja. Está logrando. Vamos, quedan cuatro segundos. Quedan tres. Quedan dos. Vamos. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Oh! Lo hiciste espectacular. Sí. Pero, mi compadre... Está demasiado nervioso. Muy nervioso. ¿Quiere cantar? Llame. ¡Llame, dale! ¡Tenemos el tiempo ahora! Dale, te escucho. ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero, amor. ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel. Con ramo de besos y escuchábamos caer. ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Uy, yo! Lo miraba ahí como que si cantara la primera vez. Sí. Así lo conocí por una página de internet. Me llamó y me gustó su voz. ¡Oh! Sí, sí, así fue. ¿Qué le respondiste cantando? ¿Cómo? ¿Qué le respondiste cantando o no? No. No. Lo amo nomás. ¡Ay, qué lindo! ¿Y ahora te pusiste tú nerviosa? ¡Qué lindo! Sí, porque me acuerdo cuando él me llamó y me cantó, así que eso me enamoró de él. ¡Ay, qué lindo! Un besito a la pareja. Oye, el día viernes, ¡el matrimonio se casan! Después de ocho años de relación, muchas gracias. ¡Qué rato! ¡Felicitaciones! ¡Que les vaya muy bien! ¡Tenemos video, Majo! ¡Ya, pues! ¡A con Challenge! ¡Ya! ¡Que quieren ganar la gente que está en sus casas! ¡Petición de matrimonio! ¡Miren! ¡A la jajer! ¡Delante de todos ustedes! ¡Quiero hacer esto! ¡Amor! ¿Se quiere casar conmigo? ¡Oye, en un avión! ¡En un vuelo, Gus! ¡Qué bonito! ¡Me emocioné! ¡Te pasó!